La Provincia de Llauyos 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 En el telar del amor La Provincia de Llauyos La Provincia de Llauyos Seguimos Nos faltan 6 kilómetros De sufrimiento Pura Zetas Revueltas Estamos a los 1.933 Esperemos que los últimos kilómetros sean bajadas a Llauyos Amén 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 Al llorar mis penas, todo me encanta. Flor de calabaza, qué cosa tiene. Flor de calabaza, qué cosa tiene. Volveré en agosto para llevarte. Volveré en agosto para llevarte. Flor de calabaza, qué cosa tiene. Volveré en agosto para llevarte. Flor de calabaza, qué cosa tiene. Flor de calabaza, qué cosa tiene. Vuelve en agosto para llevarte. Orletación de �aux. Volveré en agosto para llevarte a la.? Agüita blanca de Canchano dices que vienen del dellocotete. que les dije, faltando un kilómetro, subidita pero ya tenemos donde los ojos hay obvios, conquistado la provincia que tanto queremos hemos empezado por sus distritos y hoy llegamos a la madre de todos la tierra calabancera, ya obvios con los IAVIO Bikers, ciclo de ruteros ahí vamos con CR, ya lejos de llegar así es, ya lejos de llegar no sé si logran ver ahí, ahí está IAVIO, a un kilómetro de un centro y sufriendo todavía bien, todo fin tocaremos pista yabel 15 25 ¡Gracias! ¡Gracias! Luego volví a la subida Pero acá estamos Son las 5 y 10 ¡Vamos, Susanita! ¡Reto cumplido! ¡Gracias! El gran martel Que grande a la provincia ¡Reto cumplido, Miero! ¡Llegamos a la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Yáudios! ¡La madre y todos! Los auditrices nos queremos conocer Las calles de Yáudios ¿Qué? ¿Querían seguir trepando? ¿Qué? 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 ¿A la madre? ¿Qué? 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 y llegamos acá a la plaza de armas de Chauyos donde está esa iglesia la policía, el poder judicial el ministerio público San Marcel el complejo deportivo la plaza siempre tiene su monumento a la calabaza el producto bandera de acá de la provincia de Chauyos calabacero por excelencia ¿qué tal? por fin llegamos a la provincia con la capital de Misa de la tierra de Misa acá la amiga Susana que la invitamos hace un par de años ya a la dupla Yauyos que ya creció es un grupo que siempre amamos a esta provincia gracias Susanita por acompañarnos gracias por la invitación segundo año acá también Marielena, segundo año bien, bien y Marcel nuestro querido Marcel hace 75 años demostrando que la juventud siempre está presente cuando sea grande cuando sea grande cuando sea grande quiero ser como nuestra poliga la fama que no vale la pena y nos vamos a Huancaya Vimer Sandoval los recuerdos son muy tristes hacen llorar también hace sufrir los recuerdos son muy tristes hacen llorar también hace sufrir corazoncito hasta ya no sufras déjalo ya deja que se vaya en esta vida todo más se paga por su desprecio de andar sufriendo cuando lloraba cuando sufría nunca dijiste Vicky no llore nosotros hacemos cicloturismo cicloturismo mi sufrimiento y mi destino aquí lo llevo aquí en mi pez documentalmente no tengo información de vida y para los hermanos al grado jugo en al gemiro la familia Fernández siempre estarás en nuestros corazones Luis Rivera Barrio el chivío y aulino carnavales es mi vida carnavales es mi encanto de muerto tal vez regresaré recordando los carnavales recordando los carnavales cuando salí de mi pueblo de nadie la familia para la familia que se horror do